Te platico, la dinámica es una pregunta por medio por turno. Soy Luis, presento. Tenemos 15 minutos. Dado a la cantidad de medios que tenemos, posiblemente hagamos otra segunda ronda de preguntas. Y no sé si tiene algún anuncio o pregunta antes de iniciar. Sí, vamos a empezar el Q&A, pero antes de comenzar, ¿hay una pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No. Ok, perfecto. Empezamos contigo, el Wicano. Ah, ok. ¿Vas tú, Jona? Sí, hoy el 승ino, felicidades por el triunfo. Quiero saber, ¿qué te parece el rendimiento de Kindles el día de hoy? Y qué esperan conseguir con el ingreso de este jugador en el equipo? Sí, hoy el sueno, felicidades por el rey. Empezamos al rey. Empezamos con el rey en castillo, Kindles. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el rey? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el rey? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el rey? ¿Qué es lo que estamos haciendo con mi rey? Primero, el rey de este el grado. Ahora, eninging de lla del rey, La relación que está en los franceos es, Bueno, antes que nada quisiera enfatizar que Kainless, aunque contamos poco tiempo con él, ha esforzado mucho y pues practicado mucho, entonces ha mostrado pues un estilo de juego muy estable, que pues justamente el propósito de invitar a él era para que podemos esforzar en nuestras debilidades como equipo, que creo que muchos otros equipos en la liga también se muestran, entonces estamos bastante satisfechos. Ahora sí, voy a caminar. Sí, listo, ahora sí, perdón. Hola, muy buenas tardes, soy el Camino de Sonoff KS. Me gustaría que me diera como más su visión respecto al nivel y la calidad de otros equipos en la liga y cómo siente la competitividad dentro de ella, dado que Estrada está en primer lugar. Sí. 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 다른 팀들에 대해서 조금 더 소감이 있으시면 조금 부탁드리고요. 그리고 마찬가지로 지금 본인이 활동을 하시면서 지금 활동하신 시간이 얼마 안 되셨는데 아직까지 혹시 어려운 점이나 그런 게 있으신지 소감 부탁드리겠습니다. 특정 팀을 좀 언급하기에는 좀 그렇지만 최근 저뿐만 아니라 누가 봐도 알 만한 경기를 말씀드리면 X10이나 저희나 정말 똑같은 패턴으로 게임을 졌다고 생각하거든요. 바텀이 복구할 수 없을 정도로 라인전에 많은 어려움을 갖고 그게 전체적인 게임에 영향이 갔던 그런 의미에서 아까 말씀드렸던 거고요. 일단은 LLA에 와서 많은 시간은 아니지만 활동하면서 느꼈던 점은 문화의 차이가 가장 큰 것 같아요. 예를 들어서 피드백을 받아들이는 과정이나 성격이나 또 대화를 나누는 부분에 있어서 어떻게 말을 해야 될까. 이런 이런 고민들을 좀 하게 되고 더 다르게 느끼는 것 같아요. Bueno, aunque no creo que sería lo más adecuado nombrar otros equipos y comentar de casos, pero, por ejemplo, en este 10 creo que perdimos, en las ocasiones anteriores, en mismo estilo que nosotros y, Y pues ahí es donde radica la debilidad que había comentado con la pregunta anterior. Ahora, pues como desde mi punto de vista es que como es una liga nueva para mí con diferencias culturales que a veces me complica dar retroalimentación, comunicar debido justamente a las diferencias culturales. Entonces creo que ahí también creo que tenemos un espacio de mejora. Muchas gracias por su respuesta. Deja, Sandra. Ok, bueno, voy a hacer yo la pregunta de parte de Miguel Méndez de Código Esports y pregunta, ¿qué falló en el desempeño de Fatorix que decidieron traer a Kindles? Perdón, no escuché muy claro. A ver, pregunta, ¿qué falló en el desempeño del jugador Fatorix que decidieron traer a Kindles? Sí, que Fatorix 선수의 게임에 어떤 문제가 있어서 Kindles 선수를 영입을 하게 되신 건지 궁금합니다. Ah, 이거는, ¿제가? 혹시 다른 질문으로 바꿀 수 있나요? Este, de preferencia, de ese aspecto creo que no voy a comentar al respecto. Ok, perfecto. ¿Seguiría Alejandro? Sí, hola, aquí Alejandro Sandoval de Level Up. Mi pregunta es bastante concisa, siendo que ahora van encaminados a terminar en el tope de la tabla, ¿a qué equipo le gustaría enfrentar, bueno, que estas enfrentara más en esta ocasión, siendo que ahora podemos ver a Infinity, a Ace o a R7 como posibles rivales para playoffs? Sí, seguramente. Sí, 지금 거의 리그가 마무리되면서 now, 대결할 팀이 어느 정도는 예상이 좁혀지고 있는데요. Infinity라든지 등이 있는데, 본인은 어떤 팀이나 앞으로 대결을 내일 상대가 되었으면 하시는 Davos, 그런 팀이 또 따로 있으신지 궁금합니다. ¿Qué opinas? Bueno, no tengo un equipo como en particular que pues quisiéramos competir porque la verdad, desde mi punto de vista, como había mencionado anteriormente, es que dentro de la liga varios equipos muestran características muy similares. Entonces, y pues además todavía no sabemos exactamente a ciencia cierta en qué rango vamos a terminar, en qué equipo. Entonces ahí está, creo que dependería mucho los resultados en condiciones diarias de cada equipo. Y pues mientras tanto, creo que lo que nos queda es enfocarnos en nosotros mismos y pues prevenir cualquier falla que podría surgir durante el transcurso de la liga. Vale, pues muchas gracias por la respuesta y mucha suerte para su última partida al día de mañana. Gracias. 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 Ok, ¿sigues tú, Lau? Sí, muchas gracias. Hola, Yang. Espero que estés muy bien. Aquí al lado de Unigames Argentina, Gino, preguntarle por favor, ¿cuál va a ser la prioridad de trabajo del staff de Estral en estas fases eliminatorias del clausura? Y si Candice llega para ocupar la posición de liga o va a ser algo compartido entre ellos? Sí, que podrá repetir la última parte del partido de la segunda parte. Si, y si Caindles llega para ocupar la posición titular en la botlane, nos va a ser compartido con Dib. El siguiente pregunta. . Esqfer Batman. Esquesk seri. En el tema. En El de la. En el tema. Dipluidad. El de los entrenamiento. Es decir. Entonces. ¿Pleyoff? Bueno, para responder la primera pregunta pues obviamente estaremos enfocando como prioridad pues preparar varios escenarios para que podemos estar estratégicamente preparados en cualquier cambio o condiciones que hoy podemos enfrentar. Y pues la segunda es que sí también es factible en el sentido de estrategia utilizar dos jugadores para que uno pueda cubrir un aspecto que está muy bueno y otro que puede otro aspecto que está bueno, o sea puede estar cubriendo entre uno a otro. Sin embargo, desde mi punto de vista he notado que este tipo de estrategia a veces en mayoría de su tiempo muestra más desventaja que ventaja que puede haber. Entonces todavía estoy en proceso de analizar y pues todavía no estamos en ciencia cierta decidir cómo va a ser el esquema. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Ok, dado que se nos está acabando el tiempo, nomás daré oportunidad, una última preguntita. ¿Alguien quiere aprovechar? Ok, bueno, pues esas serían todas las preguntas, Jan. Muchas gracias por tu tiempo y éxito para mañana. Sí, por eso la próxima pregunta de todos los que acabo de terminar. Gracias. Gracias a todos los próximos días. Gracias. 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 Gracias.